amigas amigos muy pero muy buenos días bienvenidos bienvenidas a tu canal de youtube hermes ramírez h bienvenidos a tu canal de youtube hermes ramírez h bienvenidos a la gran familia hermes ramírez h bueno ante todo quiero empezar con ustedes vamos a hacer el análisis de la fecha de nacimiento para darte una información muy pero muy importante fíjate lo siguiente vamos a ver vamos a ver este tenemos la siguiente información vamos a extraer la información del día de hoy tenemos 9 6 15 6 tenemos una base numerológica 6 tenemos una base numerológica 6 tenemos 6 tenemos 2 tenemos 1 y por supuesto que tenemos el número 7 repito tengo el 6 tengo el 2 tengo el 1 y tengo el número 7 esos son los cuatro números donde voy a extraer la información de la suerte la prosperidad y la abundancia para ti 6 2 1 7 vamos con los terminales los números de dos cifras tenemos 62 21 21 17 76 76 61 y tengo el número 27 número de tres cifras tengo 66 621 repito 621 yo estoy en este momento en la ciudad de caracas venezuela donde yo estoy no tengo todos los equipos y materiales y herramientas con que yo hago mis vídeos por supuesto hago lo humanamente posible estoy grabando directamente en vivo en directo lo termino lo subo lo termino lo subo por el internet de la situación del internet en nuestro país aquí en venezuela estoy de visita estoy de visita en venezuela sin embargo este estoy usando dos celulares que tienen dos colorimetría muy diferentes tienen dos tipos de iluminación diferentes pero eso lo vamos a arreglar ok ya te explique el porqué del color vamos ahora a extraer los números de cuatro cifras cinco cifras y seis cifras tengo 6 2 1 7 vamos a sacar el de cinco cifras 6 2 1 7 6 2 8 9 16 entonces tengo 6 2 1 7 6 el otro vamos con 6 cifras vamos con 6 cifras 6 2 1 7 6 entonces 6 2 8 9 16 son 22 entonces tengo de cuatro cifras 6 2 1 7 de 5 cifras 6 2 1 7 6 y de 6 cifras 6 2 1 7 6 2 ok ahora señoras y señores quiero pasarte una información muy importante hay una persona hay una persona hay una persona que copió mi perfil en youtube hay una persona que copió mi perfil en youtube la foto de mi perfil en youtube y puso un número de celular escúchame puso un número de celular más uno tres quince cinco veintitrés etcétera 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 para no decir el número esta persona se ha dado a la tarea de hacerse pasar por mí cobrarte dinero a ti y varias personas ya me lo han notificado esta persona es un estafador lo voy a publicar en mis redes sociales el número de esta persona es este es un número de un estafador más uno tres quince dos treinta y dos catorce sesenta y dos esta persona los está estafando está estafando a mucha gente se está haciendo pasar por hermes ramírez y tiene un whatsapp donde le manda mensajes a ustedes por aquí por youtube donde escríbeme con la foto mía vean señores yo no le mando mensajes a ustedes aquí abajo de que me escriban que yo te voy a solucionar la vida que yo te voy a poner a ganar dinero no lo hago este tipo de personas son estafadores son estafadores que se hacen pasar por mí mucho cuidado lo estoy diciendo entonces repito el número de esta persona que es un estafador más uno tres quince dos treinta y dos catorce sesenta y dos yo no tengo este número de teléfono mi único número de teléfono mi único número de teléfono más uno siete ocho seis nueve seis uno cinco dos ocho seis ese es mi único número donde atiende ya que atiende a Adriana donde atienden ellas pero sin embargo repito no tengo otro número no tengo otro número el número es más uno siete ocho seis nueve seis uno cinco dos ocho seis y el único número que yo atiendo que recibo mensajes ustedes lo conocen es consultas con Hermes Ramírez arroba gmail punto com más nada no tiene más nada consultas con Hermes Ramírez arroba gmail punto com ese es mi mi correo y si yo te lo recibo tengo que darte el número de teléfono más uno siete ocho seis nueve seis uno cinco dos ocho seis no mira yo cambié de número mentira yo no he cambiado de número por otro lado ustedes conocen mi otro correo Hermes arroba código Hermes punto com Hermes arroba código Hermes punto com para que tengas esa información aquí abajo una persona de estados que está en eeuu se ha dado a la tarea de poder de escribir de escribir mensajes para que tú me escribas supuestamente a mí cuando tú le das click cuando tú le das click a la página de él cuando tú le das click aparece un 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 youtube que no tiene seguidores es una cuenta que no está certificada estos son los tipos de delincuentes estos son los tipos de delincuentes que aparecen para robar y estafar a las personas ya lo denunciamos a Paypal ya lo denunciamos ya lo ya le estamos metiendo una notificación en eeuu por estafa por estafa agraviada y esta persona vamos a averiguar quién es porque con este número telefónico ya sabemos el nombre por cierto ya tenemos el nombre oíste Anthony ya tenemos el nombre o sea ya tenemos el nombre no se preocupen vamos a ir colocando aquí abajo el único número de teléfono el único número de teléfono que es mío más uno siete ocho seis nueve seis uno cinco dos ocho seis para las consultas las asesorías los cursos los talleres más ninguno no tengo otro número de teléfono y sé que ha copiado vídeos míos ha copiado vídeos míos para hacerse pasar por mí si usted ha sido víctima de este tipo de delincuentes por favor envíeme un correo a consultas con Hermes Ramírez arroba gmail.com o mándeme un whatsapp al que yo mismo le voy a responder yo mismo le voy a responder al whatsapp más uno siete ocho seis nueve seis uno cinco dos ocho seis y pida dame tu nombre tú me tienes que decir mira yo me llamo fulana de tal fulano de tal quiero saber si tú eres Hermes entonces yo te voy a decir hola cómo estás tú soy Hermes Ramírez te voy a decir tu nombre completo y si tienes alguna duda que no reconoces mi voz pídeme por favor una llamada en vivo y en directo y yo ya que me la pasa te atiendo un momentico soy Hermes Ramírez cómo estás tú cómo te va y te muestro mi cara sino cancelado y transmutado quítense ese tipo de parásitos del internet ya está denunciado entonces vamos a ver esto lo hago por ti y por mí también vamos a ver señoras y señores vamos a ver a las personas qué mensaje les traen las cartas a la numerología que sea la bendición del padre todopoderoso veamos a las personas numerología 1 hoy van a tener revelaciones algo con la familia preocupaciones con la familia a las personas numerología 2 veo que van a tener dinero van a recibir dinero a las personas numerología 3 van a pagar deudas van a salir de deudas asuntos legales a las personas numerología 4 tengan cuidado con trampas tengan cuidado con trampas veo que vas a cumplir una promesa vas a viajar a otras tierras a la persona numerología 5 veo que te van a pagar una cantidad de dinero a la persona numerología 6 veo que vas a hacer un viaje largo de disfrute de placer un viaje de compartir vas a reencontrarte con una persona del pasado a la persona numerología 7 a la persona numerología 7 veo que vas a hablar con la familia te vas de viaje vas a ir a cumplir compromisos en otras tierras te vas del país o te vas a otras tierras a la persona numerología 8 dos personas que una vez se llegaron a amar tristemente tienen que tomar rumbo distintos cuidado con separaciones o rupturas por causa de terceras personas la persona numerología 9 te veo triunfo te veo un progreso te veo un éxito en el día de hoy te veo recibiendo buenos augurios recibiendo prosperidad recibiendo abundancia recibiendo éxito en el día de hoy así que señoras y señores vamos a tener un horóscopo en el día de hoy bastante interesante desde Aries hasta Pisces desde Aries hasta Pisces voy a atender las consultas que tengo pendiente voy a empezar a atender las consultas que tengo pendientes a partir del día de hoy así que las personas con quien yo tengo compromisos pendiente porque van a recibir un mensaje de parte mía un mensaje mío directo directo con mi voz con mi voz te voy a nombrar te voy a decir con tu nombre y tu apellido para que no quepa duda que no es Hermes Ramírez y espera con paciencia señores tengan cuidado con otros teléfonos mira yo soy amigo de Hermes yo soy el psíquico de Hermes yo soy el maestro de Hermes yo soy el profesor de Hermes yo soy el padrino de Hermes son personas que usan a talentos como yo a personajes públicos como yo para robar para estafar para lucrarse para beneficiarse a cuenta de los más inocentes no permitas esa situación así que bueno señoras y señores desde Aries hasta Pisces Aries viene el signo viene fuerte hoy para ti bastante enérgico Tauro prepárate para una noticia que te viene Géminis prepárate porque hoy va a ser un día de decisiones cáncer vas a tener revelaciones revelaciones vas a verlo con tus propios ojos Leo el liderazgo hoy vas a tener liderazgo Virgo prepárate para arreglos remodelaciones reconstrucciones Libra la suerte llega a la puerta de tu casa Scorpion el dinero la abundancia y la prosperidad la vas a tener hoy Sagitario el mal agradecimiento el mal agradecido la mal agradecida Capricornio abre los ojos porque hoy vas a recibir una gran noticia Acuario prepárate para un cambio de look y Virgo Pisces Pisces dinero en puerta un bienestar que te llega de la noche a la mañana ya regresamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Aries ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias!